Viste a tu mejor amigo, deja de tratarlo mal porque te vas a terminar casando con ese güey. No sé si estoy lista. Hola, cinefilos. Yo soy Karen. Y oigan, el día de hoy estoy con Nav para echar el chismecito porque ya viene la nueva película de Cuando sea joven. La vida rara vez nos da una segunda oportunidad. ¿Qué música recuerdas que escuchaban tus abuelos que hoy te recuerda a ellos? Boleros. ¿Cuál es tu bolero favorito? La de Odíame de Julio Jaramillo. No sabes cuál es, ¿de qué hablas? Es un bolero hermoso. Me encanta. Amo los boleros. Y te imaginas perfecto. ¿Cómo te imaginas en 40 años? Retirada. Tomando café. Ok, ¿qué consejo le darías a Nat de 20 años? Viste a tu mejor amigo, deja de tratarlo mal porque te vas a terminar casando con ese güey. Lo trato peor ahora. Corte. Ya. Si pudieras regresar el tiempo a unos 10 años, ¿qué harías diferente? Saldría con el chico que no salí que era de Rusia. ¿Crees que la vida sí da segundas oportunidades? Y terceras, y cuartas, y... ¿Y el de Rusia, segunda o supernada? No, ese no, ya, ya, ya fue. O sea, eso era cuando tenía 21. Yago me va a decir, ¿qué onda? ¿Quién es el de Rusia? No lo conozco. Y menciona una canción reciente que sientes que pudo haber sido escrita en otra época. ¿Se Tangana? Ok, me gusta. Los Tontos. Creo que pudo haber sido un bolero. Quiero ir a tu concerto. Afroca Chambi. Que nos inviten. Mi playlist de Spotify creció brutal, sí. Se las voy a compartir para que... se actualicen, chavos. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿A las cosas normales de jóvenes? Me tomo fotos con el celular. Si te encantan tanto los boleros como a mí, te invito a ver cuando sea joven. porque está llena de boleros. A partir del 15 de septiembre en Cinépolis.